qué tal muy buenas tardes a todos los que nos siguen en nuestro canal de youtube devaiti fix en este momento vamos a traer cómo podemos hacer un hard reset al al lg k200 mt que es el lg max muy conocido si se fijan es este teléfono y lo que vamos a hacer es muy sencillo y muy rápido lo que vamos a hacer es presionar la tecla de volumen bajo más la tecla de power y cuando vibre el teléfono enseguida soltamos por tres segundos la tecla de power y volvemos a presionar y ya nos va a salir el mensaje de confirmación vamos a hacerlo ya nos salió en el mensaje y ahora le damos ok y ya eso es todo nada más vamos a esperar que que se termine de de hacer el reinicio y ya tenemos el teléfono con el hard reset un saludo para todos